Ya son demasiados que la pasan mal Hemos dicho basta y echado a andar Y los propios yanquis nos pueden parar Y si no a la selva vengalo a buscar Que una zapatiza les vamos a dar Hemos dicho basta y echado a andar Ernesto Guevara me supo enseñar Cual es el camino que debo tomar Hacer en América muchas viendas Y de esta manera no se escaparán Y ellos solitos se van a enterrar Hemos dicho basta y echado a andar Y a quien no le guste lo que canto acá Los americanos le hemos de enseñar Armas en la mano la pura verdad Y no habrá más ricos en este lugar Que junto a los pobres vengan a pelear Hemos dicho basta y echado a andar Ya son demasiados que la pasan mal Hemos dicho basta y echado a andar Y los propios yanquis nos pueden parar Y si no a la selva vengalo a buscar Que una zapatiza les vamos a dar Hemos dicho basta y echado a andar 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 No, no, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. Y a los zapatistas, y a los zapatistas, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. No, no, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. Todos los zapatistas, y a todos los zapatistas, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. No, no, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. No, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. No, no, no nos moverán, no, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba. No, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. No, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán.